¡Vámonos a bailar el hombre lobo que no se acuerda de esos números sabrosos! ¡Las joyas de Peblita! ¡Vamos a bailar! ¡Dice! ¡Vámonos a bailar el hombre lobo que no se acuerda de esos números sabrosos! ¡Échale montanos! ¡Las joyas de Puebla! ¡Técale! Era una noche de luna llena cuando los dos ¡Aigüe! Por esas calles silencias y oscuras caminábamos De pronto un aullido en ese silencio me asustó ¡Échale candeloso! ¡Vamos a recordar! Me abrazaba muy fuerte para darme valor Y de repente sentí en mi cuerpo su transformación ¡Aigüe! ¡Vuiz! ¡Vuiz! Me dije que pasa el lobo a... ¡Ajá! ...y a vos Es una... ¿Cómo se llama, Cati? ¡Hombre el lobo! ¡Me invitaba a salir! ¡Ese lobo! En amor Me invitaba a salir Vamos a bailar sabroso, Gatti Las que escuchaba tu jefe Los villanos con sabor Y ni siquiera lo crees Era una noche de luna llena Dando los dos Por esas calles silencias y oscuras Caminábamos De pronto un aullido En ese silencio Me asustó Él me abrazaba muy fuerte Dicen que recordar es vivir Al estilo César Juárez Y de repente sentí en mi cuerpo Su transformación Me dije Échale gas a él Pa' que recuerdes Cuán cambiado Es una ilusión Se llama Hombre lobo Me invitaba a salir Ese bocha 53 Nos vemos en su aniversario 2019 Hombre lobo Ya está el pinche contrato Salí Ese lobo Enamorado de mí Esa cara Pasé en Nueva York Para México Los villanos de Dice Ese lobo Ese lobo Ese lobo Y eso se baila, en cambio, con el sonido Loquito, loquito Y de repente sentí en mi cuerpo su transformación Una, dos y tres Aquí estamos otra vez Hacia el lobo, apoyando al twist Es una ilustración Hombre lobo Me invitaba a ir Enamorado de mi Me invitaba a ir Enamorado de mi Hombre lobo Me invitaba a salir Dice El lobo Cuando no se hacía Facebook Enamorado de mi Hombre lobo Cuando no se hacía el WhatsApp Me invitaba a salir Pura cartita de amor Enamorado Los años de mi compadre candeloso Debrece en Nueva York para México Los villanos del sabor De Ezequiel López Dice Ahí Pa' que recuerde el pinche monquiquis Cuando andamos en pañales Y de repente sentí en mi cuerpo su transformación Me dije que pasa El lobo El lobo ha cambiado Es una ilusión ¿Cómo se llama? Hombre lobo Me invitaba a salir Dice el lobo Nos enteramos Morado de mi Hombre lobo Es el IBC nuestra madre guadalupana Y nada va a salir Por eso estamos aquí Dice el lobo Es el Richie de Andayo Morado de mi La Negra La Negra Mezori Luchador Y los que me mataron Ese Bueno pues todos los señores Continuamos en este bonito lugar El tiempo apremia Estamos en la recta Casi casi final hoy Antes que nada Arriba los ciberos Que